Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hace un tiempo les mostré cómo transformar una vieja tablet en desuso en una pantalla HDMI portátil, a la que puedes conectarle cualquiera de tus consolas de una manera muy sencilla y económica y con unos resultados realmente excelentes. Si todavía no viste ese video, te lo dejo por acá arriba. Pero si hay algo que me vienen preguntando hace rato es cómo hago para ver las consolas, pero en la pantalla de la laptop. Y es que con este método, además de aprovechar la pantalla del portátil para ver las consolas en tiempo real, puedo grabar los gameplays en el disco para que luego ustedes lo vean con la mejor calidad posible. Mucho mejor que si grabara la pantalla con una cámara. ¿Te gustaría saber cómo hacer lo mismo con tu PC, notebook o netbook? Quedate que te explico todo después de estos mensajes. Si querés que tu PC corra a su máxima velocidad, necesitas software con licencia original y el mejor precio lo vas a encontrar en KISSFAN.com. Durante este mes, con la promo Spring Sale, puedes obtener desde un 50% hasta un 66% de descuento en la compra de tus licencias OVEN, 100% originales y seguras. ¿Cómo tenés que hacer? Simplemente elegís la que más te guste, ingresás uno de estos tres códigos de descuento exclusivos, lo aplicás y mira, estoy llevando el pack de una licencia para Windows y otra para Office Professional Plus por solo 29,29. Luego completás con tus datos, abonás con tu tarjeta de crédito Visomaster o con Paypal, opción que te recomiendo, y enseguida te llegará un mail con la confirmación de compra y minutos después la licencia original escrita justo acá. La ingresás en tu PC y listo. Ya tenés tu compu activada legalmente por muy poco dinero y lista para trabajar o jugar a su máximo reminente. Muchas gracias Hispano, ahora sí, empecemos. Para esto vamos a necesitar, como no podía ser de otra manera, una PC, ya sea netbook, notebook o PC de escritorio y que tenga como mínimo estas inalcanzables características. Ojo eh. Un procesador Lentium 4, 512 MB de RAM, Windows XP y eso, nada más. O sea, si te corre bien en solitario, esto te tiene que funcionar. Igualmente, tengan en cuenta que cuanta menos potencia tenga su equipo, más le costará mostrar altas definiciones o tasas de frames. Por ejemplo, si usan una netbook como esta que tiene un pobre atomcito y Windows 7, podrán ver sus consolas a no mucho más que 720 x 480 y 30 FPS de manera estable. Luego vamos a necesitar una capturadora de video USB y si buscan una opción económica que se vea y se escuche más que bien, entonces pueden comprar una como esta, que tiene entrada HMI, soporta Full HD a 60 frames, viene en una carcasa metálica y la verdad, me ha dado excelentes resultados. Se las recomiendo, por acá arriba le dejo la revisión completa y no, este video no está pagado ni patrocinado por... Esto no tiene ni marca. Por otro lado, si tu consola no tiene salida HMI, vas a necesitar un adaptador como estos o parecidos para transformar la salida de video que tenga tu consola a HMI y de esta forma poder conectarla a la capturadora. En este caso, como voy a conectarle una a Play 2, usaré el famoso adaptador PS2 to HMI pero de la marca Mayflash, que la verdad, me dio muy buenos resultados. Y por último, sé que suena obvio, pero un cable HDMI. Bueno, listo, ya tenemos todo lo necesario para conectar nuestras consolas a cualquier PC. Pero, ¿qué dicen? ¿Se verá bien este combo? ¿Tendrá delay o habrá interferencias? Vamos a probarlo. Colocamos el adaptador HDMI a nuestra consola si es que lo necesita, le conectamos un extremo en el cable, el otro extremo a la capturadora y por último al puerto USB de la PC. Y nada más, y es que algo muy copado que tienen estas capturadoras genéricas es que no requieren instalar drivers, simplemente la conectas a la PC y listo. Bueno, ahora para poder ver la imagen de la capturadora en la PC, necesitamos un programa y uno de los más conocidos es el OBS Studio, que es gratuito y la verdad funciona genial. Pero lamentablemente no es compatible con equipos de gama baja, así que para esto podemos usar Bandicam, que también es gratuito, completo, muy fácil de usar y tiene bajos requisitos. Así que nos vamos al enlace oficial que les dejo en la descripción, descargamos la versión que corresponda según el Windows que tengamos en la PC, lo instalamos y lo abrimos. Con este programa vas a poder grabar la pantalla de un montón de maneras, grabar solamente el audio, grabar tus juegos de PC usando DirectX, o sea directo sin capturadora. Y lo que más nos interesa, grabar o visualizar nuestras consolas con la capturadora HDMI. Así que presionamos y nos saldrá este recuadro que nos preguntará qué dispositivo queremos usar, en mi caso la capturadora USB que se llama USB Video, luego el formato de imagen donde tendremos que ir probando cuál es el que mejor se adapta a nuestra PC, recuerden que si es muy antigua, debe usar bajas resoluciones y tasa de frames. Y por último debemos activar la casilla de usar un dispositivo de audio personalizado. Luego elegimos nuestra capturadora USB, aceptamos, nos aparecen las barras de color que nos indican que está todo bien y ahora sí, llegó el momento de la verdad. Vamos a ver qué pasa. Encendemos la consola, esperamos unos segundos y... Si, ya podemos ver y escuchar la gloriosa pantalla de inicio de la Play 12 en nuestra laptop, y aparentemente con una muy buena calidad. Pero, ¿tendrá mucho delay? Si nos movemos por los menús, podemos notar que la respuesta de los botones es casi instantánea, si bien es cierto que se aprecia un pequeño delay, no es tan excesivo como para que signifique un problema a la hora de jugar a la mayoría de los juegos en 3 dimensiones. Así que mejor, pasemos a probarlo directamente con 3 juegazos de PlayStation 2. Comenzando con un juego de lucha como el Tekken 5, tal como esperábamos es completamente jugable. Y es que en este género tendremos un desplazamiento principalmente horizontal, y no necesitaremos una respuesta tan rápida de los botones. Siguiendo con esta maravilla de juego shooter, Black, aunque nos desplacemos en todas direcciones y necesitemos más velocidad y precisión, igualmente vamos a tener una excelente experiencia de juego. El único problema, y el que me hace manquearla tanto, es el mando. En serio, no soy tan malo como se ve, ¿eh? Y es que al ser genérico, el movimiento de los sticks analógicos no es tan suave y preciso como los de un mando original. Así que, un dato para tener en cuenta a la hora de comprar uno. Y finalmente vamos con uno de carreras, y que mejor, que el Gran Turismo 4, corriendo a 1080 en la Play 2, que como vemos, nos da la misma jugabilidad que con los titulazos anteriores. Es genial. Bueno, pero, ¿qué pasará con las consolas de 8 y 16 bits, donde la respuesta de los botones es clave? Para esto decidí conectarle esta hermosa consola retro que hicimos en el video anterior, y de paso te digo que si no lo viste, después pasate a verlo, que estoy seguro que te va a encantar. Una de las grandes ventajas de esta multiconsola es que cuenta con una salida HDMI directa, o sea, sin adaptadores que puedan atrasar la señal. Y además, puede correr tal como en el hardware original, juegos 2D de consolas como NES o Sega Mega Drive, por ejemplo. Así que conecté todo, probé algunos juegos, y la verdad es que el resultado no estuvo tan mal. Aunque debo decir que el delay en este tipo de consolas, sí puede afectar un poco la jugabilidad, dependiendo de la precisión y de la velocidad del título que usemos. Como conclusión, creo que este proyecto vale completamente la pena hacerlo, y es que con solo 7 o 9 dólares, podremos conectar todas nuestras consolas de juegos a cualquier PC, aunque sea de gama medio o baja, para verlas en la pantalla y jugar directamente, o para grabar todos nuestros gameplays con una excelente calidad. Porque sí, lo que estamos viendo ahora mismo, es la grabación que hice con esta capturadora. Nada mal, ¿no? Nada mal, nada mal.